Ricardo, miren, les voy a hacer una pequeña enumeración. Tráfico de influencias, violencia de género, vacunación VIP, regalos que no debió recibir. Son algunas de las cuestiones de las que se está hablando por estas horas sobre Alberto Fernández. Alberto Fernández que se autopercibe el hombre más honesto de la Argentina y que eso es lo que intenta siempre transmitir, siempre intenta decir. Alberto Fernández está muy complicado. Tenemos la suerte de tener a Hernán Capielo que nos va a ir contando cómo puso todos los dedos de la mano en los chats, por ejemplo, y en conversaciones, y también su secretaria. ¿De cuánta plata estamos hablando también? Vamos a conversar hoy. Y también vamos a hablar de cómo era como conviviente, como marido, como concubino de Fabiola Yañez. Pero antes que nada, escuchen a Alberto Fernández cómo él se describe. Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca lo he sido. Y nunca quise dejar de dar la cara cuando debí dar la cara. Y gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal. Pasamos la primera ola de la pandemia con la tranquilidad, la misma tranquilidad que tengo hoy, que a ningún argentino que se contagió, le faltó la atención médica que me dice. Y nos preocupa mucho la situación particularmente de los cuidados. Y por eso, para mí es tan importante, el cuidado y la protección de nuestros adultos mayores. ¿Estás hablando con un presidente que nunca fue denunciado por corrupción? Por lo menos están hablando en ANSES de 20.000 millones de pesos en el último año en lo que son seguros que paga ANSES en los créditos a jubilados. Cuando aparece ANSES en seguros, aparece también intermediarios y aparecen también empresas privadas. Y ANSES pagaba arriba de un 40 o 50%, lo decía bien recién Luis, de sobreprecios. La realidad es que yo la conozco muy bien a María. A mí no me consta, pero si lo hizo se extralimitó. La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó, se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis, que no debió haberse dicho. Les prometo que el primer feminista voy a ser yo. ¡Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género! No voy a elegir el lugar cómodo de esperar el juicio de la historia. Es realizar benévolos con los expresidentes, porque ocultan los claroscuros de otros. Escucho y me hago cargo del juicio de mis contemporáneos. Bueno, gracias. Gracias por este pequeño compilado sobre las opiniones sobre sí mismo de Alberto Fernández. Empecemos por lo último. La última novedad tiene que ver con su relación con Fabiola Yáñez, porque confiesa, Gaby, Fabiola Yáñez, en chats con la secretaria o la exsecretaria de Alberto Fernández, confiesa que tuvo discusiones muy, muy fuertes y parece que incluso le ha pasado fotos donde tenía golpes. Hablo todo esto en condicional, ¿no? Es lo que hay que confirmar. Fue revelación del diario Clarín este domingo de Claudio Saboya y nada de lo que se publicó fue desmentido. Incluso todo lo contrario, fue ratificado la existencia de ese cruce, de esa tensión, pero por ahora no adquiere un matiz judicial. ¿Por qué? Porque Fabiola Yáñez no lo quiere denunciar. Y como se trata de un tema de violencia de género, para que prospere y para que avance, tiene que haber una denuncia judicial de la víctima. En concreto, esto sale de la causa de los seguros, cuando se analiza toda la información del material del teléfono de María Cantero, se encuentran estos chats y estas fotos de golpes, o supuestos golpes que tendría Fabiola Yáñez. El juez lo separa de eso y procura ver si avanza una investigación aparte, lo contacta al abogado de Fabiola, que es también el abogado de Alberto Fernández, lo ratifica él esa información, pero dice que quedó en una discusión entre ellos, no confirma obviamente que haya habido golpes. Es muy importante que presten atención a cada detalle. ¿Por qué? Porque van a ver a gente muy cautelosa, Gaby, Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Seguramente Fabiola Yáñez está viendo, decidiendo, qué es lo que va a hacer a partir de ahora. Y Alberto Fernández, supongo, suponemos, tiene pánico de que ella haga la denuncia ante la justicia. Como bien dijiste, si no hay una denuncia de Fabiola Yáñez, por violencia de género, más allá de que ella esté haciendo circular información y fotos en los chats con la exsecretaria, si no hay una denuncia, la justicia no actúa. Pero sí lo que puede pasar, y teme Alberto Fernández, es que estas fotos se conozcan, se sepan, empiecen a circular. Claramente, son parte de un expediente supuestamente confidencial, pero ¿qué pasó? En el proceso hay una cadena larga, desde la parte policial a la parte judicial, donde se hace toda la inspección. Entonces, hay que ver dónde se da la filtración de la información. Las fotos pueden filtrarse y en algún momento podrían llegar a filtrarse. ¿Que eso es prueba de golpes de Alberto Fernández a Fabiola? No necesariamente. Eso también la justicia, en todo caso, si se investiga, debería acreditarlo. Pero sí habla de una situación ahí que están intentando encapsular, que están intentando cerrar para que no siga escalando esta situación. Por eso también la lógica de Fabiola Yáñez, hoy en España, hoy completamente retirada de los planos locales, con su hijo, lejos de Alberto Fernández, prometiendo hacer un documental... Que no hizo o no presentó todavía, ¿no? Que no presentó todavía, donde hay que ver si habla de esto también. Esto, casualmente, a ver, no es casual, pero hay un documental, ha circulado hace un mes aproximadamente, que ella habría preparado y después no se supo absolutamente nada más. Fabiola Yáñez, ¿qué sabemos? ¿Está separada de Alberto Fernández? Sí, vive incluso en otro continente, como dice Gaby. Está alejada de Alberto Fernández, no tiene una buena relación con Alberto Fernández. Y fíjense, estuvo hoy con Antonio Laje, el abogado de Alberto Fernández, y él confirma, confirma que Fabiola Yáñez le contó a la exsecretaria de Alberto Fernández de estas tremeundas discusiones que tuvo con él. Mirá. ¿Existen los chats? Sí, existen los chats. Yo te aseguro que esos chats existen. ¿Vos no los viste igual? No, yo no los vi. Yo no los vi, pero sé que existen, me lo ha contado el propio juez, me lo ha contado la propia Fabiola, que los chats existen. Y tienen una explicación. Se habla de fotos y de videos. Sí, se habla de fotos. Yo no vi ni los fotos, ni el video, ni el foto. Ahora, ¿en qué contexto pasó eso? Como en toda pareja hay discusiones. Y en una de esas tantas discusiones que han tenido, fue una discusión bastante fuerte, en los que ella estaba prácticamente desbordada por la discusión que había tenido. Cuando hablo de discusión no me refiero a un tema de violencia psicológica o verbal. Discutir con alguien es no ponerse de acuerdo en un punto. Yo puedo discutir cuatro horas con vos y no vamos a hablar de un tema de violencia. Estamos hablando de un tema de una discusión que no nos ponemos de acuerdo en algo. ¿Qué significa la confirmación? Se lo pregunto primero, porque con Hernán tenemos que hablar también de la otra pata. A Gabi, a Carlos y a Claudio. ¿Qué significa esta confirmación de parte del abogado de que existió esa pelea? Lo que significa es que lo primero es que las imágenes que se transmitían desde Olivos, del vínculo, que era aparentemente tan bueno entre el presidente, idílico, entre el entonces presidente y Fabiola Yáñez, era una impostación. Digo, esto lo que está demostrando es esto y que había una relación muy conflictiva. Y te voy a decir algo, María Laura, una relación que siempre tuvo muchos bemoles, tanto es así que antes de asumir Alberto Fernández, la discusión en el entorno era Fabiola va a ir a la Quinta de Olivos o no va a ir. Digo, siempre fue una relación compleja. Ahora, esto lo pone Alberto, sobre todo en lo que refiere a las probables o posibles imágenes de supuestas agresiones y violencia de género en un lugar donde si ya tenía una carrera política que había tocado fondo, esto ya impacta no solo en la carrera política, sino en lo personal. Gustavo, ¿vos sabés hasta cuándo una mujer puede, cuánto tiempo, no sé si prescribe, creo que no, una denuncia por violencia de género? Es de acción privada, María Laura. Es de acción privada, claro. Es de acción privada, tiene tiempo, pero acá depende de la voluntad de la supuesta víctima hacer la denuncia o no. Entonces, si la supuesta víctima no quiere hacer la denuncia, el fiscal no puede hacer nada. Absolutamente. Pero no hay un tiempo para que... No hay tiempo. No hay tiempo para que le escriban. ¿A qué me refiero? Por supuesto que el abogado dice que existió, confirma que existió esta discusión, no acredita fotos con golpes, pero me da la impresión de que tiene como... ¿Viste pie de plomo cuando tiene miedo, Gustavo, que esto en algún momento escale? O se conozcan las fotos o ella haga la denuncia. A ver, acá Gabriel hablaba de dónde están las fotos, y Hernán también. Las fotos están en el contexto de un expediente que tiene otra causa. ¿Y quiénes tienen acceso a ese expediente? Las partes. A ver, ¿podemos garantizar hoy, o se puede afirmar que las fotos no van a trascender? No. No. Porque hay varias partes, están los acusados, está el Ministerio Público, que pueden tener eventualmente acceso a esas imágenes. No es el objeto de investigación de la causa. Esto también es importante remarcarlo. El objeto de investigación... De hecho, no hay una causa por ese objeto. No, está claro. A ver, y por eso necesito a Capielo. El objeto tiene que ver con la corrupción, ¿verdad? Y digo, todo este incidente está archivado. O sea, jurídicamente no existe. El abogado recién dijo, existen esos videos, existen esas imágenes, existen esos chats, pero es parte de una discusión violenta donde no hubo ni violencia física ni psicológica. Con lo cual, si la víctima lo está negando, y el victimario... La víctima no hace la denuncia. Esto está archivado. Y así es la situación. Igual, el abogado, el abogado que habló y que recién vimos que habló con Antonio Laje esta mañana, Hernán, es el abogado de Alberto Fernández. Claro, sí, sí. De los dos. De los dos. De los dos en esa causa. Y de Fabiola, ¿no? Pero me parece importante que el abogado reconoce la información y en el capítulo de las imágenes y los videos dice, yo no las vi. O sea, yo no sé de ese conocimiento. Yo no las vi. Pero claramente sale una información publicada. Dice Hernán que sí las vio. No, no, digo, de los videos. Dice que no, dice que él conoce de la existencia. De la existencia del chat y de la atención y demás. Pero no niega. Y ahí está la importancia. Por eso yo te decía al principio de todo, ninguna de las informaciones publicadas el fin de semana fue desmentidas. Pero vamos conociendo de la causa madre, que es la causa de corrupción, cada vez más datos, ¿no? A ver, estamos en el momento en el cual lo que se está conociendo es un peritaje sobre los teléfonos de María Cantero. María Cantero es la secretaria de Alberto Fernández, que está casada con un señor que se llama Héctor Martínez Sosa. Héctor Martínez Sosa es un productor de seguros que lo que hace es gestionar, llevar adelante los seguros de distintas dependencias del Estado. A través de los chats, de los chats... ¿Qué es esta cuenta millonaria? María Cantero, la de atrás... Sí, la de atrás, sí, la que pusimos primero. Bueno, porque esto es el dinero que percibió la compañía de Héctor Martínez Sosa en concepto de comisiones entre 2020 y 2023. Con una particularidad, cuando arrancó la gestión tenía solamente dos de estos contratos. Sí, sí. Sumó 18 más. Pará, ¿estos son 366 millones? Sí. 366.600.035.744. Ahí está, gracias. Esta es la suma, imagínense, ¿no? Estamos hablando de qué año, del año 2020. Entre 2020 y 2023. 23, hay que multiplicarlo por 100. Está tercero en el ranking, digamos, de empresas que tenían los seguros de distintas dependencias del Estado. Lo que se conocieron son los chats de la esposa de este señor, que se llama María Cantero, que intercambiaba mensajes con él y en esos mensajes de lo que surge, ahí está Cantero, dice, y también Martínez Sosa. Lo que surge de estos mensajes es, de algún modo, como que la mujer lo ayudaba al marido a conseguir negocios en las distintas áreas del Estado, digamos. Y lo que se investiga acá es si efectivamente el expresidente Alberto Fernández tuvo interés, es la figura legal, en estos negocios. ¿Qué quiere decir esto? Si efectivamente facilitó, de algún modo, que se produjeran estas contrataciones y si él obtuvo algún beneficio también después de que ocurrieran estas contrataciones. De lo que surge hasta acá, hasta ahora, yo solamente vi un chat donde en un momento ella le plantea que había un problema con uno de los seguros y Alberto Fernández dijo, yo me encargo. Pero después en el resto... ¿Tenemos ese chat para compartir? Lo estábamos buscando. Lo estamos buscando. Tenemos un montón de chats. En el resto de los mensajes, lo que surge es que hay un intercambio en el matrimonio en asegurarse en las distintas contrataciones. En Cancillería, en el Ministerio, en la Gendarmería. O sea, los chats entre María Cantero y Martínez Sosa. Y Martínez Sosa. Y donde hay también de lo que surge entre esos chats es la familiaridad de la presencia de Martínez Sosa en la Quinta de Olivos, visitas que no habían quedado registradas, pero que él efectivamente iba a ver a un intendente de la Quinta de Olivos y después en una de esas ocasiones se entrevistó con el expresidente Alberto Fernández, según surgen también de estos chats. Aparecen fotografías de esas visitas. Hay algunas selfies de Martínez Sosa en Olivos, otras con integrantes de la Gendarmería Nacional que después obtuvo un contrato también, o él buscaba obtener un contrato de seguros con Gendarmería Nacional. A ver, todo esto lo que hay que determinar es si, más allá del interés entre el marido y la mujer para que se produjeran estas contrataciones, el funcionario, que es Alberto Fernández, intervino para facilitar estas contrataciones. Claro, y vamos a los indicios de esto, ¿no? Los indicios del vínculo entre Martínez Sosa y Alberto Fernández, a través de nada menos que su secretaria privadísima, ¿no? Más cercana. Es decir, María Cantero no era una funcionaria alejada de Alberto Fernández, estaba en el día a día de la gestión de Alberto Fernández y Martínez Sosa, amistad también con Alberto Fernández. Recordemos que Alberto Fernández viene de la época desde los 80 en la Superintendencia de Seguros de Nación. El rubro de los seguros es un área que él maneja y conoce a la perfección, te diría. Eso es lo que dicen todos. Eso es lo que dicen todos. Por eso cuando uno se desató este caso, la verosumilitud creció en que Alberto Fernández podía tener conocimiento de lo que pasaba. ¿En qué está la clave que judicialmente van a tener que seguir? En el decreto, por ejemplo, de Alberto Fernández que obligó a Nación Seguros a unificar y ser la que preste el servicio a todos los... Este chat parece bastante locuente. A ver si lo podés leer vos, Hernán, que tenés ahí el monitor. Sí, dice el expresidente... Ahí está Martínez Sosa. El expresidente en la época de Cristina que me sacó fabricaciones militares y lo mandé al carajo. Ahora Alberto es presidente, no Cristina. Dice, si querés le recuerdo a Rosy lo de fabricaciones militares, después hablemos. ¿Cómo que se ofrece, Cantero, a recordarle al ministro... María Cantero. María Cantero, la secretaria de Alberto, al recuerdo al ministro de Defensa, de darle esos seguros. Ese chat lo celebraron cerca de Cristina en las últimas horas. A ver. Y porque lo vieron y dijeron, ven, todo esto era de Alberto, no era nuestro. Y salieron incluso a activarlo, a moverlo, a decir, era Alberto Fernández, como para limpiar a Cristina, por lo menos de este caso. Cada uno se tira con lo que puede. Y después, el otro tema es, como bien decía Gaby, el origen del decreto. Hay un decreto del presidente Alberto Fernández que en un determinado momento dice que todos los seguros que contratan la dependencia del Estado debían ser contratados con Nación Seguros. A esto se refiere, Gaby, con que primero eran dos empresas y después, ¿cuántas, Gaby? Dijiste, en total, 18. Empresas en realidad son organismos del Estado. Organismos del Estado. Sobre el origen de este decreto, hay también unas conversaciones en donde Pagliano, el presidente de Nación Seguros, lo que da a entender es que es él el que está impulsando este decreto, porque él lo que tiene miedo es que la cartera se la quedaran Sancor y Provincia Seguros. Y no quería que el negocio, digamos, y que Nación Seguros se transformara en una especie de cáscara vacía. Contémosle a la gente quien es Pagliano, ¿no? Vamos a poner a la gente en auto, José Hernán, ¿te parece? A ver si tenemos este chat, que es raro, hay que interpretarlo. El chat de Pagliano, chicos, a ver si está por ahí. Ahí está. Alberto Fernández le dice, mañana cuando te levantes, ¿me podés explicar con algo escrito que me pases por aquí de qué está hablando Roa? No entiendo nada de lo que dice. Entiendo que es una nueva operación de desprestigio, pero lo mejor es contestar y no quedarse callado. Esto es muy cínico. A ver si lo podés explicar, Gaby. Esto es porque la revelación inicial de este caso fue, por una nota de Ricardo Roa en el diario Clarín, sobre, ¿te acordás el caso en ANSES específicamente? Sí. Que había ahí encontrado Osvaldo Giordano, el que era titular del ANSES en ese momento, había hecho una auditoría y había encontrado cosas raras con el tema de los seguros. Cuando se empezó a escarbar, se empezó a encontrar problemas con los seguros en todos lados. Claro. No solamente en ANSES. Por eso en este punto en particular, Alberto Fernández... El apuntado. O sea, el apuntado por el tema de corrupción en los seguros. Ábranlo de nuevo, porque si no, no llego a leerlo. Porque quiero... A ver, a ver si entienden. ¿Me podés explicar si hace el desentendido absolutamente? ¿De qué hablan? Le pide a Pagliano que le explique esa situación. Pagliano después le contesta. El chat es muy largo. Le da también después adjunto una explicación y un informe como para que salga a defenderse Alberto Fernández. Pero incluso haciendo mención a ese decreto, que es un decreto que termina firmando también el gobierno de Alberto Fernández. A ver, acá hay 34 imputados. Tenemos a Alberto Fernández, tenemos a María Cantero, la secretaria, tenemos al marido de María Cantero, y después hay empresarios que, como Martínez Sosa, tenían los seguros de distintas dependencias del Estado. Pero después también hay unas cooperativas. Estas cooperativas están siendo investigadas por su vinculación con los funcionarios. Porque de algún modo estas cooperativas facilitaban también el negocio. Con esto hoy quiero decir que Alberto Fernández está siendo investigado por, eventualmente, negociaciones incompatibles con la función pública o administración fraudulenta. Hay que ver si se prueba que tuviera interés en este negocio. Pero después está el resto de los particulares y de los funcionarios que también están mencionados en lo que el juez podría considerar una asociación ilícita. Ministros hay. Están mencionados en los chats también. No quiero decir que sean parte del asunto, pero que están mencionados en los chats. Pero hoy dice 34 personas en la causa. Hay 34 personas. De estas personas, en principio esta semana va a haber una audiencia en la Cámara de Casación, esto va a ser pasado mañana, donde se va a definir si el juez Julián Colini sigue siendo el juez de Alberto Fernández. Alberto Fernández dice que tiene que irse porque eran amigos y dejaron de serlo. Eran compañeros de la misma cátedra como profesores en la facultad. Y Alberto Fernández, todos lo recordamos, mandó a denunciar públicamente al juez Cercolini cuando se produjo el viaje del lago escondido. Por cadera nacional le dijo háganle una denuncia. El código dice que las razones para recusar a un juez son taxativas, están escritas, están enumeradas. Y una de las razones es que vos hayas denunciado a tu juez antes de que sea tu juez, es decir, antes del inicio de la causa. ¿Qué es lo que dice Alberto? No puede ser mi juez. ¿Qué es lo que terminó diciendo la Cámara Federal? La denuncia que hizo Alberto Fernández la hizo a título institucional como presidente, no la hizo a título personal. Y por lo tanto lo mantuvo el juez Cercolini como juez de la causa. Claro, esta es una causa personal. Ahora esto lo va a revisar la Cámara de Casación, la audiencia es el miércoles pasado mañana, la abogada de Alberto va a argumentar, el juez Gustavo Hornos es el que va a decidir si lo mantiene Cercolini o no. Es difícil que lo saque. Probablemente siga siendo el juez Cercolini y Alberto Fernández. Recordemos que acá siempre hablamos de plata y de mucha plata, porque estos brokers se quedaban con mucha plata y la denuncia es que era por encima de lo que podría haber sido si esas licitaciones se hacían de una manera mucho más ordenada. La semana pasada el Ministerio de Seguridad informó que renegoció sus seguros de ART para los personales de las fuerzas de seguridad en un ahorro estimado de 2.000 millones de pesos anuales. Les voy a pedir otra vez que me muestren el diálogo entre Pagliano y Alberto antes de despedirnos, cómo es ese chat. Alberto Fernández, ¿qué es lo que dice? Carlos, fíjate que esto es una campaña de desprestigio. No me parece menor, me parece que lo describe. Estamos hablando de una causa que lo involucra directamente en ese caso y a él lo describe creer que siempre hay una campaña de desprestigio sobre su persona, Carlos. Sí, totalmente así. Me parece que llama la atención una personalidad como esta, ¿no? Totalmente así. Pero Alberto ha hecho esto sistemáticamente, como que él fuera un personaje totalmente fuera del mundo, inclusive ya te diría el mundo de la política teniendo en cuenta... Él vive como en otra estratosfera, por lo menos nos quiere hacer creer, ¿no? Totalmente así y además seguramente ahora está pensando que todo esto es una venganza de Cristina, más allá de los datos objetivos de la causa. Exactamente, siempre habrá algún argumento de esos, ¿no? Que hay una campaña, que hay desprestigio, que hay una operación, en fin. Quiero compartir con ustedes un consejo. El truco.